Crackeé uno Maté, 200 Hay uno de acá adentro Es malísimo Maté, maté, maté Me ganamos de acá, no Tengo un 29, saqueado, saqueado 1 speed Bueno Dead Gane las copetas 200 No ando Yo estoy con los... Están tocas Están guay Maté, maté, maté El otro está acá adentro de la casa Lo mata, lo mata Tengo un revolver Ah, entonces ya no Según usted Usted fue, se fue Crack Dibs Full bug Maté Ah, no, si me traes a la mente 26 al suyo El que le llegó a los dos Tiene uno Full bug Maté Tengo el otro En mi box, en mi box, en mi box 114 Lo mata, lo mata Lo mato, lo mato No tengo guía No, muero Trang atrás Ya subo Ah, era, era el mismo El mismo ahí ahorita 26 azul Y 54 El 22 26 Un tiro y lo crackeo No lo voy a seguir Porque yo creo que me lleva Pa' donde la people Si Devuélvase conmigo Devuélvase conmigo Crackeo Ya, ya estamos muy lejos Le quité 100 de vida igual 39 hit 39 white 39 white Dead Nice Llego un niño un toque acá Me metiendo presión Usar un grito Usar un grito Usar un grito Los dos Ah, la usé Pues voy contigo igual 26 Crack 52 Te fueron al desierto Donde estamos juntos Ah Suba, suba Saben jugar No son buenos Pero saben jugar Va a morir Mate Bueno Reholdeo, leholdeo ¿Puedes rematar? Si ¿Me mata? No No, ya, ya, ya Necesito curas Ahora la vaina a rotar hacia allá Me hizo lo más fácil Y el solo cuidado De estar en el bush Ah, me hizo Ya, ya, ya Me hizo Tienes pa' el doble Barret Si, si tengo Barret 132 Bueno, bueno, bueno Eh... Sigamos por izquierda Acá Me tengo que curar Ese que va haciendo 2v1 Yo he roto, yo he roto Bueno Mate Un solo encima suyo Tomado 20 de caía La ganamos, la ganó Tengo 29 Sagueado Sagueado 1 HP Bueno Dead Nice Salíte rápido 10 Gente Están los dos acá Me abro Tu acá Mi box 50 Crack Crack Cracké 1 Mate 200 Clip Me lo clipee Me lo clipee Nice Me lo mate 32 26 52 aún Ahí está el cargador atrás 36 aún Delос 11 Surgell Esto Hay unos acá adentro Es malisimo Mate, mate, mate El otro tiene es conventional Bueno No me puedo bajar No 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 jodas Ya lo metí si a nadie si No Se fue se fue se fue Se abrio No pero no creo Me caí Son solo 80 Te lo haces 120, 120 Full box Curate Me curo, me curo, puselo, puselo Este 200 es débil No es bueno pero se va a fugar Uy Tiro line 25 white Puede tumbar Mate uno Mate uno Hicieron solo Bueno No, no era solo yo mate el 10 Ahí rompa, 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 rompa Acá, 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 3, 2, 1 ¿Dónde? 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 Ahí Hecho a nadie, 179 179 No mete 200 Bueno esta mía ¿Buena? 180 Spameo, spameo, spameo Espérate, espérate que no tengo curas No, 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 yo, 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 yo no estaba metiendo presión Entonces creo, sigamos a zona derecho Allá al fondo esta uno con barras ¿64? Digo Bueno, no sé cuánto lo metí Ahí Si, 64 Se lo hace por dos Aire, 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 aire Aire, aire Greta, 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 son free kills 30, 30 sub Están peleando high 70 Un dude high Tienen, tienen dos high Nos quieren hacer doble sniping Nos llegan de atrás No va a doble capa Por ese, por ese no, el va a abrir No tenemos curas Me Estaba solo No tengo como bajarme Ir un el doble Ese fue el Que me mato Está re muerto Ya lo hago que se está al lado Greta Ahora estos son los nuevos pads Ya entendí Si, ya no hay Esa es la de la win Ay, esto se siente como de la World Cup Usted ve un video de la World Cup Todas las rotaciones hay en Greta ¡Miero la zona! Ya sé, tengo tres splashes Solo una forma de tanqueo Lo voy a caer en high Pero voy a caer en frontside Voy a caer en frontside Voy a caer en frontside ¿Tú abajo? O no, no es mío Cuidado abajo que tampoco soy yo Ya, ya, ya ¡Ay, lloro! Arriba, arriba, arriba Cuidado que... Todo es mío Esto sí es mío Con una escopeta gris Yo tenía una azul No, ahí era rotar detrás del cobocio Por eso Por eso Por eso Pero necesito daño y kills Daño no, kills también Por eso Ah, ya saben Frontside estoy, frontside estoy Frontside estoy, frontside Ahí está En la cámara de soundclub Si tan solo alguien me hubiera dicho ¿Dónde era la p*** salida ahí? Que nos fuéramos juntos Y es que por la vida Está en la vida Me dijiste en noroeste, no sé cu** Ahí free kill La zona está con ellos Cuidado Hay placement Tu arriba Me he tocado guard load Tengo que claimar load Lo veis este tipo que va a hacer Abajo, atrás, atrás Me mataron de delante A ver por la espada Me mataron de delante Me mataron de delante Tecnic Y echó maquillaje Y echó maquillaje Tecnic Y echó maquillaje Reciclando de delante Tecnic